Hola gente linda de Confiar, yo soy Caro Jaramillo, cantautora, asociada. Hoy quiero compartir con ustedes mi música, que ha sido mi principal compañía durante este tiempo de contingencia. Y una canción que también ha sido importante, que se llama No es tiempo de moverse. Se las regalo. No es tiempo de moverse. No saber qué hora es, qué tiempo va a ser allá afuera. Si hace frío o calor, no importa. Hoy no es tiempo de moverse. No hay baile, no hay velada, pero adentro algo canta y estoy bien. Se siente más el huracán cuando estás quieto, cuando callas, cuando cierras las ventanas. Tiempo que parece muerto, en realidad es un sendero, es estéril el silencio. Y es que a veces está bien quedarse quieto, percibir el movimiento y descubrir. Cada grieta en la pared. Cada grieta en la pared. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No hay baile, no hay velada, pero adentro algo canta y estoy bien. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah